Muy buenas compañeros del metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal y bienvenidos a Pokémon Mundo Mega Misterios Y vamos a continuar Ha salido ya el simbolito de Vidril como si hubiera sido un boss Bueno, como si hubiera sido o no, ha sido un boss Y bueno, claro, acabamos de rescatar a... Gracias Ciro, estaba tan preocupada, me alegro tanto de que estés a salvo Mami, te he traído una miel muy rica, cómetela y te pondrás bien enseguida, ¿vale? Muchas gracias, cariño, pero prométeme que nunca volverás a marcharte así No puedes ir tú sola a sitios desconocidos, es muy peligroso Sí, mamá ¡Qué bonito! Una escena, un matarnado Muchas gracias a los dos por lo que habéis hecho Os debo la vida de mi pequeña, por favor, adoptad esto como muestre mi agradecimiento ¡Wow! Nos ha dado una manzana por rescatar a su hija Por favor, señora Roselia, no nos des tanto que a lo mejor nos morimos Bueno, vale Venga, no me gusta Semilla pura Vale, plaza el bueno Lo demás, meh No puedo creer que arriesgales tanto por pdp Pero vosotros améis unos chiquillos Id con más cuidado en el futuro, ¿vale? Es hora de que volvamos a casa Muchas gracias, frigo Y a ti también, pola Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Qué suerte que llegáramos a tiempo para llegar a MTV! Tuvimos que marcharnos de clase sin permiso, pero valió la pena Ya se ha hecho casi de noche Si llego a casa muy tarde, Nudle se va a enfadar conmigo Será mejor que vuelva Oye, frigo Eso que dijiste sobre que eras un humano, yo te creo ¿Eh? Sí, ya está Lo tengo decidido Frigo, yo quiero que seas mi amigo ¿Eh? Que mosca te ha picado de pronto ¿Y por qué lo dice como si fuera una orden? Nadie se cree una palabra de lo que dice, frigo No hace falta ser tan directo Pero así es como me tratan a mí también Por eso sé cómo te sientes Es muy triste cuando nadie confía en ti Pero si sabes que tienes un amigo que cree en ti Es un sentimiento maravilloso que te llena de alegría Por eso, como los dos somos unos incomprendidos Lo que nadie nos cree ¿Por qué no empezamos por confiar el uno en el otro como buenos amigos? Sí, ya verás Iremos haciendo nuevos amigos uno a uno Y al final tendremos un montón Por favor, que sea lo de capturar El juego está bien, pero Lo de capturar, o sea, ir a amigos y reclutar miembros Eso molaba un montón en los anteriores Tenemos tantos, tantos amigos Tantos como estrellas hay en el firmamento Si eso es lo que vamos a hacer Por eso Por eso tú tienes que ser mi primer amigo de verdad, frigo Sí o sí No, perdona No está bien que lo diga así Lo que quiero decir es Es que me haría muy feliz que fuéramos amigos Porfa, porfa, porfa Claro ¿En serio? ¿De verdad que quieres ser mi amigo? ¡Qué bien, frigo! Desde hoy seremos los mejores amigos del mundo ¿Del mundo? Me cae Ah, ya sé Se está subiendo la música a tope A ver, aquí están Toma frigo para ti Oh, las bandanas La que veis aquí Dios, la música que me está reventando Ala La he bajado de momento Madre mía ¿Esto es un pañuelo? Sí Tengo dos Es el pañuelo que tienen, como veis Este Charmander, por ejemplo Aquí El Pikachu Ahí abajo Que tienen todos un pañuelo Cuando mi abuelo me encontró John era más que un bebé Y por lo visto me habían envuelto en estos pañuelos Por eso los he guardado siempre con mucho cariño Pero como tú eres mi único amigo Quiero darte uno Venga, ¿por qué no te lo pones? ¿Cómo? Por favor, quiero que haya evoluciones Lo deseo muy fuerte además Oh, qué chulo Te queda estupendo, frigo Aunque no creo que haya Oh, ya tenemos el pañuelo Seguro que Que llevándolos los dos juntos Molamos un montón Jejeje Pero lo que importa Es que estos pañuelos Siempre serán el símbolo de nuestra amistad Vale, puedo subir ya el volumen, ¿no? Un poquito, por lo menos Uy, qué tarde se ha hecho Volvamos ya, frigo Ah, y mañana iré a esperarte Para ir juntos al cole Hasta mañana Bueno, con el pañuelo mola más Aunque claro Como mi Pokémon es de ir a cuatro patas Os digo que lo he visto No puede ser, ¿verdad? Es ridículo Seguro que era el mismísimo bribón Del mar del norte Estos también son policías De todas formas No me ha quedado nada claro Lo que intentas decirnos Ya lo sé Por eso os he pedido Que me acompañéis Hasta las aguas más profundas Y oscuras Ah, ya estamos cerca ¡Igual! ¿Qué es esto? Parece Como de piedra No sabría decirte Está como demasiado oscuro Vamos a echar un vistazo Desde... No sé dónde Vale, ahora concentremos Nuestras luces En el mismo punto ¿Pero qué? Eso es... No puede ser ¡Waylord! ¿Waylord se ha... ¿Convertido en piedra? ¿Se ha vuelto de piedra? Hombre, habrá más de un Waylord, ¿no? Digo yo, ¿no? Bueno, no creo... No, no, porque no hay otros de... Bueno, sí Partida guardada ¡Vamos! A la mañana siguiente En nuestra... ¡Oh! Ampharos Vaya, ahora sí que estoy perdido Pero bien Esto es un problema Tener un sentido a la orientación Tan nulo, la verdad Sin embargo Si no me equivoco Esa de allí tiene que ser Villa Serena Por fin he llegado Ya iba siendo hora Me pregunto ¿Qué sucesos tendrán lugar? Estoy ansioso por descubrirlos Será mejor que vaya Cuanto antes Ampharos Capítulo 6 La creación del grupo Investigador Aprendiz ¡Oh! 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 ¡El pelo para atrás! ¡El pelo para atrás! ¡Sí, señor! ¡Vamos a formar un equipo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corro! 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 ¡Paloma! ¡Noodleaf! ¿Qué pasa contigo? Buenos días, frego Oye, una cosa que te iba a preguntar ¿El pañuelo ese? ¿De dónde lo has pillado? La verdad es que se sale Yo también quiero uno ¿Qué pañuelo más chulo? ¡Llevas, chaval! Te lo da un aire muy estiloso Que te lo reviento Te metes ahí ¡Me ca... ¡Buenos días, frego! ¡Justo a tiempo! Vamos juntos al colegio ¡Vamos! ¡Súper velocidad! Ahí va a estar un faro, ¿verdad? ¿Qué pasa en la plaza? ¿Qué hace? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, no hace falta que te preocupes Me suele pasar bastante Mi sentido de orientación es pésimo Y aún más en sitios que no conozco Por eso ando tan malamando Tambarándome de un lado Para otro y haciendo s ¿Quiénes sois vosotros? ¿Chicos de la aldea? Sí, yo me llamo Fola Y mi amigo se llama Frigo Encanto de conoceros, sois un encanto A todo esto se me ha olvidado presentarme Me llamo au faros Conocido en todos los rincones de este planeta como El Elegante Tereotomundo Espero que no os olvidéis de mí Si me perdonáis, he de irme Vaya tela Yo le temería más como un borracho, el elegante borracho Vaya, parece que se le ha caído algo ¿Qué será? Es una Pokeball, ¿no? Se asemeja a una esfera de cristal ¿De dónde se han metido Anfaros? Se ha ido sin darse cuenta de que se le ha caído un objeto Me gustaría recogerlo y devolvérselo, pero tenemos que ir al cole Habrá que esperar a que salgamos de clase ¿Qué te parece si buscamos Anfaros después de clase? Mientras tanto me encargaré de guardar este esfera Parece una Pokeball Oye, Hipopotas ¿Qué tal? ¿Aún por aquí? ¿No tenéis cole? Es que, ¿sabes ese Pokémon que ha pasado por aquí hace nada? El tal Anfaros He recogido un objeto que se le ha caído Si te lo vuelves a encontrar por aquí, ¿le puedes decir que lo he recogido yo? Por supuesto Si te regresa por aquí, se lo haré saber Muchas gracias, Hipopotas Perfecto, bueno ¿Qué te parece si vamos ya al colegio? ¿Ya va siendo hora? Pues sí, vámonos A tu voz ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, Frigo Me acabo de acordar de algo Ahora que caigo Ayer nos fuimos en medio de clase y no regresamos en todo el día al cole A saber qué estarán diciendo tanto las profesoras como nuestros compañeros de clase De repente se me ha quitado las ganas de ir Se me ha ocurrido algo A ver qué te parece esto de que voy a proponerte, Frigo ¿Y si volvemos a hacer pellas hoy? Ya, supuse que te parecería mala idea Está claro que no nos queda más remedio que asistir Vamos entonces Jo, aunque me da mucha vergüenza Bueno, lechete Decimos que hemos ido a salvar a PTV Y ya está ¡Buenos días, subdirector! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días a ti también! ¡Bueno! Parece que ya están aquí todos Excepto la traviesa y su amigo Tanto Frigo como Fola Se saltaron las clases ayer ¡Me hierve la sangre! ¡Cagaz que lo pienso! ¡Qué cara! Tenía pensado esperarles aquí Y echarles una bronca de aupa Pero parece que hoy también llegan tarde Ahora que caigo Puede ser Quizá hayan decidido no venir al colegio Porque saben que estoy de morros ¿Cómo se os ocurre no venir? Me voy a poner hecho una furia Estoy que exploto ¡Aaah! Vaya, tenía razón Está enfadadísimo Sí, ya te lo dije Y está aún más furioso de lo que pensaba Parece que está al acecho Y esperando a que aparezcamos ¡Qué miedo me da! Ojalá tuviera que atender algún asunto Y se asuntara durante un momento La clase está a punto de esperar ¡Jopeline! Si nos quedamos aquí Llegaremos tarde a clase ¿Qué hacemos, Frigo? ¿Me preguntas a mí ¿Qué deberíamos de hacer? Yo creo que... Aceptar las responsabilidades ¿Entonces crees que deberíamos aguantar La reprimenda que nos eche? ¡Tienes razón! ¡Qué miedo tengo! El caso es que lo hicimos Porque quisimos salvar Cuanto antes a Putu Aún así nos saltamos las clases Y eso es un hecho impepinable De todas formas No me apetece nada Tener que aguantar la bronca Del subdirector Seamos responsables Y vayamos a clase Soy Ufora ¿Me veis? Anda, pero si es la voz de Spur Nos está hablando telepáticamente ¿Estáis escondidos cerca del colegio? Esperad un segundo Subdirector ¿What? ¿Quién eres, Spur? Sí, así es ¿Por qué te comunicas conmigo Mediante telepatía? Yo quería decirle al subdirector Que le tengo un gran estima Por si no lo sabía ¿Qué? Me llenas de emoción y alegría ¿De veras me respetas tanto? Gracias Sí, de veras Es muy inteligente Y además da las clases De la mar de bien Se me pasan bien rápido Vaya, te lo agradezco de corazón Está claro que la única opción lógica Para el próximo director del colegio Es usted Que los ados te oigan ¿Qué es eso? 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 No os lo penséis demasiado tiempo Vamos, vamos, vamos Pim pam, pim pam Vaya, parece que ya va a empezar la clase He de darme prisa A no ser que llegue Yo tarde Muy bien, alumnos A pesar de que no estamos todos aquí Hemos de empezar la clase de hoy Aún faltan por venir dos alumnos revoltosos Pero ya me encargaré de darles una buena ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Cuándo han llegado estos dos tardes a clase? Pero, pero ¿Cómo se han colado? Profesor, ¿qué le parece si empezamos la clase ya? Ah, sí Me había despistado Perdón Sin embargo, antes de nada Pola y Frigo ¿Qué? Ya sabéis ¿Qué? Ayer os saltasteis las clases Ya ¿Cómo que ya? He de responder Has de responder con más educación y humildad Pide perdón No sé cómo lo hacéis Pero estáis causando siempre problemas Un día sí y otro también ¿Me permitís un momento, subdirector? Creo que en este caso no les puedo culpar de todo ¡Director Simipour! Pola, frigo Roselia me ha informado esta mañana De lo que hicisteis por ella ¿Salvar a la muerte? La muerte Os está muy agradecida Sin embargo, es cierto que abandonasteis el colegio sin informar Eso no está bien Pero soy consciente de que lo hicisteis por algo que considerabais más importante Creo que la decisión que tomasteis ayer fue la correcta Y os congratulo con ello Entonces Así es No os castigaremos Eso es todo, subdirector Ya me voy Y te dejo que des las clases ¡Qué bien! Nos alegramos por vosotros ¿En serio? Siento mucho lo de ayer, frigo Yo tampoco estaba del todo seguro Y al final no hice nada al respecto Lo siento Me alegro de que Putu Estés salvo Gracias, frigo y fola Vaya, todos están Por cierto Nosotros lo sentimos mucho Esto parece que en el fondo no eres tan mentirosa como pensaba Así que perdón por lo que dijimos ayer Lo siento, frigo y fola He de felicitaros por lo de ayer Vaya ¡Hala! ¡Hasta pancha mis elmen! Eh, pero nada de cogerse confianza Así que ¡Corra al aire! No veas cosas donde no las hay Que te demos la enhorabuena No significa que de repente ya seamos amigos del alma Ya estamos de nuevo con esta desbordería Seguro que en el fondo queréis que seamos amigos ¿Os da vergüenza admitirlo? ¿De qué? ¿De qué vas? Ni en sueños vamos Como siempre, una pesada Ver como sonrían los niños Le llena a uno de alegría A que sí, subdirector Seguro que esta es la mejor clase que has tenido hasta ahora A que estoy en lo cierto Pues digamos que sí No se ve muy convencido al subdirector Madre mía, pero... Guardando Eso es que vamos a una aventura ahora A buscar a Amparos Tras terminar las clases Bien, por fin han terminado las clases Vamos a la plaza Frigo Busquemos a Amparos Y entreguémosle la bola que se le cayó Oye Frigo Ahora que caigo en la tienda de Kecleon Creo que vi objetos parecidos a esta bola Venga Frigo, vamos a preguntarle a Kecleon ¿Qué es esto? Quizá puede darnos alguna información útil Está ahí al lado Nos ha escuchado a la fuerza Bienvenidos a mi tienda Hola No queríamos comprar nada Solo mostrarte este objeto Anda, esto es un Orbe Unión Pues no, no es una Pokéball Orbe Unión ¿Qué es eso? Parecía una... ¿Cuáles son las de aguas? ¿De Bobol? ¿O una no? No me acuerdo ¿Qué pasa? Sí, un Orbe Unión Todos los Pokémon están unidos entre sí Por todo tipo de lazos Por ejemplo, puede que... Puede que sean amigos O que tan solo sean conocidos Los lazos que unen a esos Pokémon Aparecen representados en el Orbe Unión Como líneas ¿En serio? ¿Se pueden distinguir con este aparato Los lazos entre los Pokémon? ¿Así es, jovencita? ¿Este objeto pertenece al Pokémon Que estuvo por aquí esta mañana? Sí, se llamaba Anfaros Se le cayó y no se dio cuenta Según parece Se lo queremos devolver Pero no sabemos dónde se ha metido Vinimos porque pensamos Que quizá tuvieras algo de información Anda, así que ese Pokémon era Anfaros No sé por qué tenía esa impresión Hombre, pues porque era un Anfaros a lo mejor De todas formas, me temo que yo tampoco sé Dónde se encuentra ahora mismo Eso sí, los únicos que tienen un Orbe Unión Son comerciantes como yo Y los miembros del Grupo Investigador De Pueblo Algarabía Si no me equivoco ¿Cómo? ¿El Grupo Investigador? Oye, he oído que estaba ahí buscando ese Pokémon llamado Anfaros Me crucé con él no hace mucho en la entrada del pueblo ¿En serio? Muchas gracias Vamos, frigo Bienvenido a la tienda Comprar Quiero un guardaaventura ¿Vale? 500 Paso de guardaaventuras Me aguanto Vámonos Anda, Abu ¿Qué tal, Fola? ¿Qué hacéis los dos por aquí? Estamos buscando un Pokémon Abu, ¿no habrás visto un Pokémon amarillo que cizaba mientras caminaba? ¿Amarillo y que cizaba mientras caminaba? Ahora que lo decís Creo que sí Cuando regresaba del huerto de vallas aranjas Creo que me lo crucé Si no recuerdo mal Creo que iba en dirección al arroyo Poliwarf Perfecto Muchas gracias, abuelito No tendréis pensado ir al arroyo Poliwarf, ¿verdad? No podéis ir Os lo prohíbo Según dicen en el refugio de los tres hermanos Poliwarf Unos Pokémon muy violentos Por lo que parece No es lugar al que deben ir niños como vosotros Muy bien, abuelito Gracias por el aviso O sea, sabiendo cómo es su nieta Debería ya saber Cómo va el asunto No, es muy bien, niños Se os ocurra ir Que no se os pase por la cabeza ni un solo segundo ¿Entendido? Vale, vale No te pongas así Sabiendo cómo es Si es que Sé que me ha vuelto desadvertido Pero venga Vamos a dar rollo Poliwarf ¿En serio? Tenemos que devolverle a la reunión como sean Faros Además quiero aprovechar y preguntarle algunas cosas No perdamos el tiempo Mi abuelo no tiene por qué enterarse En marcha Arroyo Poliwarf Pues claro que quiero ir Poliwarf Poliwarf Arroyo Poliwarf Guarf Guarf Ay Bostecis Manzanita Ostras, no he dejado cosas en Arararararara Me la voy a comer A ver Para 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 ir Para ir Para ir Vamos a poner El brazal en el portador No se ve afectado por las condiciones meteorológicas Me da un poco igual Pues le voy a poner este Dar Porque Frigo tiene uno normal Y ya que por eso Pues le ponemos uno de defensa Mira Primera gema Protegeveneno Protegeveneno Me gusta ¿Esto qué es? Rama Petrificación Interesante Muy interesante Vale, vámonos Pero sigamos Hay un Drowsy Que ha pillado Una gema Que no conozco Ramaestro Y corto alcance ¿Qué hace qué? Es más fácil Esquivar los ataques De Pokémon lejanos Me mola Se la pongo Uy, Drowsy A lo mejor eres tú Arañazo Que susto No, no eras tú Chico rayo Perfecto Asquash Perfecto Se acerca Y arañazo Y ahora él Oh, pensé que lo iba a matar Bueno, mira La he hecho retroceder Aquí está Ramaestro Aumenta el área de efecto De las ramas Bueno, estas son de los típicos Que me tengo que poner yo Porque si no, no sirve Para que se lo dé a Fola Realmente Ramaestro Y voy a utilizar alguna Que no he utilizado todavía Ninguna rama Va, mira Esa vaya Sabes lo que te digo Y me piro Menos dos Piso menos dos Vamos a por todas Vale, tenemos Joder Ostras Y ese Lota ¿De dónde ha salido? Matarlo Mátalo 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 Bien Ya la tengo La tengo La tengo La tengo La tengo De ramaestro Otra vez Ay, podía haberla lanzado Que seguro que hacía algo Mátalo 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 No Joder Bueno, pues nada Tendré que utilizar una valla aranja Venga Venga Gracias Oh Perturbador A veces provoca confusión al rival Me gusta Ala, ya tengo el brazo al entero Y esto Me la como Vale Vamos a utilizar Rama guía Joder Anda Que mala suerte Venga Mátalo Me piro Venga Hasta luego Arroyo Poliware Poliwrap Poliwrap Vale Tenemos Un Jolte Vale Con Asquash Le vamos a hacer mucho daño Y le he Le he Le he confundido Con la gema Interesante Vale Confusión reactiva A veces provoca confusión A ver si recibe Un ataque de este Espérate A ver Porque no No le A veces provoca Un Causa daño Del portador Ostras Espérate Que se lo voy a engarzar Y le voy a tener dos Además Sustituir Pues por Rama esto Bueno La de abajo Es imposible que llegue Joder Venga Vamos Me estoy quedando sin vallas No puedo moverme No puedo moverme No puedo hacer nada Estoy atorado Tarado Y esto Por favor Me dejáis salir Gracias Hostia Vaya golpe Bueno ese Vamos A ver Donde está Bienvenido Que es esto Ah Es una tienda Si es una tienda No me interesa nada Confuso Si señor Confundo como si no hubiera un mañana Vamos Mátalo Vámonos Vuelve cuando quieras Hasta luego Vaya mierda de tienda Por cierto Enorme O sea para Seis cosas Siete cosas que hay ahí Confuso Si yo ataco Le puedo volver confuso Y si me ataca Le puedo volver confuso O sea es Es todo a mi favor Vale Tenemos una gema Que va a desaparecer No Potencia Uno Pues venga Toma La primera Para ti Vamos a recoger Estos objetos Semilla a revivir Hombre Esto lo vamos a necesitar Semilla común Hasta luego Vámonos Espérate Espérate Toma Ahí Ahora sí Vámonos Piso Menos Cuatro Vamos A por todas Salpicadura Y se mueve ¿Qué hace? Psiconda Me parece bien Ya Venga Que me apetecía Darle ahí caña La valla que es Vaya Que se quede Door Middle A ver si a lo mejor Vol a vol Tío Pues no le sirve De mucho Pero bueno Si es que los tipos Realmente dan un poquito Igual En este juego Uno de daño Más Uno de daño Menos Tampoco se nota Tanto Excepto a lo mejor Yo que sé Un board 4 Que sí que se nota Pero tampoco mucho Acaban de Hacer que los ataques De tipo fuego y eléctrico Se hagan menos daño Joder Macho Ni he hecho aposta Ole No, no, no Por aquí Vámonos Hay una gema Pero paso Uhhh No me lo puedo creer Mierda Ah, bueno Jaja Compuso Y quemado Oh, gema Super crítico Engarzar Se lo vamos a poner A Fola Porque No tiene casi ninguna Me voy a tener Que tomar Un elixir Y va a estar Aquí encima No ¿Dónde están Las escaleras? Bueno No puede haber Muchos sitios Donde puedan estar Realmente A ver Vamos a tomar Un elixir Beber Frigo Ole A ver Tenemos alguno De Ofuscoesfera Confúndete Los enemigos De las alas O por esfera Ralentosfera No Ofuscoesfera Usar A todos Menos al de delante Justo, ¿no? Quiero decir No, 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 no Ahí, ahí Ataca Ataca Drowsy Vale Ha hecho Hipnosis Bueno Va a morir El otro El de atrás Oh, eres mejor Arañazo También Venga Vale A ver Por aquí abajo, ¿no? Tiene que estar la escalera Debería haber utilizado La rama esta De encontrar la escalera Oh, mira donde estaba Macho Uy, perdón Tengo que tomarme Una manzana Tengo que tomarme Una manzana Comer No la había visto La vallabranja Os lo juro, ¿eh? No la había visto Venga Dale Ahí estamos Bola, bol, tío Bola, bol, tío Ascuas Confuso, macho Esto de lo de la He subido al 13 Pues molaría Evolucionar, ¿eh? Ahora ya que Hostia, trampa Es que no quiere utilizarla Y que de repente Este aquí en esta sala Hostia, que grandes, ¿no? Las habitaciones estas Vale La voy a utilizar La voy a utilizar Rama guía Joder La siguiente hacia arriba Macho Perfecto ¡Hala! Vámonos Seguimos Y llegamos Oh, llegamos a la mitad Pero no No tengo más Pero lo vamos a ir dejando por aquí Porque A ver si tengo Depositar No, sacar No tengo Ah, tengo un guardaventura aquí Vamos a sacarlo Y vamos a No puedo utilizar aquí los objetos Vale, aquí Guardaventura Tirar No, tirar, no ¿Qué dices de tirar, loco? Quiero continuar Y guardamos ahí Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Otra vez lo vamos a dejar aquí a la mitad Pero como hemos tenido tanto de historia y tal Pues claro Se nos ha quedado ahí Se nos ha quedado cojo A ver, guarda Guardaventura Usar Guardamos Así que nada Podéis dejar vuestro like Favoritos Ya sabéis Todo ese tema que nos mola a todos un montón Y nos vemos pronto con más ¡Chao! ¡Uh! Capitulazo 31 minutazos Madre mía Muy buenas compañeros del metal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!